¿Ya la bendiga más, no? Yo la bendiga más. Yo tengo un texto lúdico que se encuentra en Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de la vida me? ¡Lleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aglomeria! ¡Aglomeria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Salmos 91, 1. El que evita el abrigo del artismo, orará bajo las sombras de los impotentes. ¡Gloria a Dios! Además, mi texto lúdico cuenta Salmos 34, 11 y dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová, os diseñaré. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Buenos días, hermanos. Ahora, si este texto lúdico 50, Salmos 18, 1. Dice, te amo, o jehová, fortaleza mía. Amén. ¡Aleluya! Dios le briga, hermanos. Amén. Dios le briga, amén. Amén. O voy a decir un texto que dice así. Génesis 1, 1. En el principio que Dios dio a su cielo, se dio a ti, el salmén. ¡Aleluya! Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, amén. En mi texto bíblico se encuentra en Mateo 5, 8. Bienaventurados desde los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, amén. Amén. Mi texto se cuenta en Lucas, capítulo 1, versículo 37. Y dice así, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. ¡Aleluya! Dios le bendiga, hermanos. Amén. Mi texto se cuenta. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Te amo, oh Jovo, por tal vez, amiga. Amén. ¡Aleluya! Dios le bendiga, hermanos. Mi texto es 50, inglesias 3, 12, 1. Y dice así. Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales No tengo en ellos contentamiento Amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga más Voy a decir un texto bíblico Que se encuentra en Santiago 1, 17 Y dice Dios les bendiga hermanos Mi texto se encuentra en Romanos capítulo 16 Versículo 20 Y dice así Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás Bajo vuestros pies Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Dios les bendiga hermanos Mi texto bíblico se encuentra en Proverbios 8, 35 a 36 Dice Porque el que me halla Hallará la vida Y alcanzará el favor de Jehová Mas el que peca contra mí Defrauda su alma Todos los que me amablecen Aman la muerte Amén Dios les bendiga hermanos Que se bendiga más Ahora voy a decir un texto bíblico Que se encuentra en José 1, 9 Y dice así Mira que te mande Que te esfuerces Sea valiente No temas Ni desmayes Porque el que va a tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Amén Que Dios me lo bendiga hermanos Dios me lo bendiga más Hoy mi texto bíblico Se encuentra en Génesis 17, 6 Y dice Te multiplicaré en gran manera Y haré naciones de ti Y reyes saldrán de ti Amén Amén Buenos días hermanos Se encuentra en Proverbios 3 Y dice Hijo no te olvides de mi ley Y tu corazón guarda Mis mandamientos Amén Amén Yo les bendiga hermanos Yo les bendiga más Mi texto bíblico Que se encuentra en San Juan 1, 2 Este era el principio con Dios Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga más Mi texto bíblico Se encuentra en Salmos 122, 1 Y dice así Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Amén Aleluya Sí Yo les bendiga hermanos Yo les bendiga más Mi texto bíblico Se encuentra en Salmos 113, 1 Alaba a siervos de Jehová Alaba en nombre de Jehová Amén Yo les bendiga hermanos Yo les bendiga más Yo tengo un texto bíblico Que se encuentra 107, 1 107 107 107 Dice 107 Dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esta igreja que morirá Y esta igreja que morirá Ah, esa igreja que morirá A todo el tanto de Espíritu ¡Aleluya!